Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Clasemas de Física. Hoy día veremos lo que es el cálculo de resistencia equivalente. Para ello vamos a trabajar sobre dos circuitos, que es el que tengo acá a la izquierda y el de la derecha, que es un poco más complejo, pero vamos a resolverlos paso a paso cada uno. Por lo tanto vamos a empezar con este primer circuito que tengo acá. Así que vamos a tomar este y lo vamos a dejar por acá afuera. Y vamos a empezar calculando justamente la resistencia equivalente de este circuito triangular. Siempre que uno presenta este tipo de ejercicio, que es muy común que se hagan en pruebas, en cualquier tipo de evaluación que tenga que ver con circuito, porque trata de confundirlo. Para un estudiante no muy interiorizado en el tema de circuitos y que no ha resuelto muchos circuitos, se le va a ser difícil saber qué tipo de circuito es. Primero que todo vamos a recordar de que vamos a tener dos tipos de circuitos, el circuito en serie y el circuito paralelo. En el circuito en serie, la resistencia equivalente del circuito va a ser igual simplemente a la suma de las resistencias que van a estar en el circuito. Ya va a depender de cuánta resistencia sea, pero simplemente la suma de la resistencia. En cambio, en el circuito en paralelo, la resistencia equivalente va a ser 1 sobre resistencia equivalente, va a ser igual a 1 sobre resistencia 1, más 1 sobre resistencia 2, más todas las resistencias que pueden existir, 1 sobre toda esa resistencia. ¿Ya? Es decir, para poder calcular en un circuito en serie es bastante simple, la suma es directa. Pero cuando es paralelo, voy a tener que hacer 1 sobre la resistencia que corresponda y así sumarlo como números racionales, como fracciones. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de circuito tengo acá? Tengo un circuito en serie, un circuito mixto. Y para eso tenemos que ir a la definición en cierta forma de un circuito en serie. Para que sea en serie tiene que ir por el mismo camino, en cierta forma. Es decir, si yo tengo un flujo de electrones, por ejemplo, que viene desde acá, desde esa terminal, cuando llegue a este nodo, el flujo de electrones va a tener que dividirse en dos caminos. Uno por acá y otro por allá. Es decir, la intensidad eléctrica va a tener que tomar dos caminos y se va a dividir. Por lo tanto, yo sé que esa resistencia de acá está en paralelo con la 5. La resistencia de 4 ohm está en paralelo con la 5. Pero, ¿qué pasa con la 5 y la 7? Fíjate bien, esa intensidad de electrones que se fue por acá, no va a tener otra opción que seguir el camino por acá. Por lo tanto, 5 con 7 están en serie. Ya, la resistencia de 5 ohm con la de 7 ohm están en serie porque es el mismo camino por donde van los electrones. Ese camino puede doblar muchas veces, pero si no se divide en un nodo, entonces sigue estando en serie. Mucha gente se confunde y piensa que un circuito en serie es solamente una línea recta. No, no es así. Ya, un circuito en serie es un circuito, perdón, resistencias en serie son resistencias que van a estar en un único camino sin que los electrones tengan opciones de diverger a través de otros caminos. Ya, simplemente 1. Entonces acá 5 con 7 están en serie, pero 4 con 5 están en paralelo y 4 con 7 también están en paralelo. Ambas dos, ¿ya? Porque 5 y 7 están en serie y 5 están en paralelo con 4, entonces 7 también están en paralelo, ¿ya? Y los electrones nuevamente se vuelven a juntar en este nodo que tengo acá. Ahí el flujo de electrones se junta para volver a hacer el mismo flujo de electrones que entró antes a este nodo, ¿ya? Ok. Entonces, ya sabemos que 5 y 7 están en serie y 4 están en paralelo, con 4 están en paralelo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es redibujar el circuito para así expresar, saber de qué forma lo vamos a dejar. Este circuito yo lo necesito dejar de la siguiente forma, ¿ya? Es decir, ahí está la resistencia de 4 ohm, pero acá necesito dejar solamente una resistencia que va a ser la resistencia equivalente de 5 y 7, ¿ya? Que va a ser 5 y 7 ohm, ¿ya? Es decir, de esa forma necesito dejar el circuito. Lo vamos a simplificar. ¿Cómo hacemos eso? Para eso debemos calcular la resistencia equivalente. La resistencia equivalente de 5 y 7. Y eso va a ser simplemente a 5 ohm más 7 ohm, porque es un circuito que está en serie en esa parte. Y eso me va a dar una resistencia equivalente de 12 ohm. Por lo tanto, esa resistencia que está acá, que yo puse resistencia equivalente, 5 y 7. Ahora, yo sé que esa resistencia tiene un valor de 12 ohm. Ok, ¿y qué pasa con la resistencia de 12 ohm y 4 ohm están en paralelo? Porque como dije anteriormente, en este punto los electrones se tienen que separar. El flujo de electrones se va a separar. Entonces, eso hace que estén en caminos paralelos. Tú dirás, oye, pero la definición de paralelos son dos rectas que no se tocan. Ok, sí, matemáticamente hablando, sí. Pero en este caso, paralelo hace referencia. Aquí van por dos caminos distintos, simplemente. Entonces, la resistencia equivalente del circuito final me va a quedar simplemente como resistencia equivalente. En este caso la voy a calcular de la siguiente forma. 1 partido por resistencia equivalente. Le voy a poner T de total, porque el calcular esas dos resistencias equivalentes, voy a estar calculando ya la resistencia equivalente total del circuito. Ya, va a ser igual a 1 sobre 4 ohm, que es la primera resistencia, más 1 sobre 12 ohm. Ya, ok. Entonces, hacemos el cálculo, 1 sobre resistencia equivalente total, va a ser igual a, tenemos que sumar esas dos fracciones. Mínimo común múltiplo entre los dos es el 12. El 4 en el 12 cabe 3. 3 por 1, 3. Más, el 12 en el 12 cabe 1. 1 por 1, 1. Entonces, me va a quedar de que esto es 4 sobre 12 ohm. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a invertir esto. Y eso también. Es decir, voy a dejar resistencia equivalente arriba y el 1 abajo. Es decir, me va a quedar resistencia equivalente total dividido en 1. Va a ser igual a 12 ohm dividido en 4. ¿Ya? Por lo tanto, si yo hago el cálculo ahora, 12 dividido en 4 es 3. 3 ohm. Y la resistencia equivalente total dividido en 1 es resistencia equivalente simplemente total. ¿Ya? Por lo tanto, la resistencia equivalente del circuito que está acá arriba es de 3 ohm. Si te das cuenta, la resistencia equivalente del circuito es inferior a cada una de las resistencias individuales. ¿Ya? Eso tiene que ver justamente porque están en paralelo. Siempre la resistencia en paralelo, su resultado va a ser inferior a cada una de las resistencias. ¿Ya? Así que ahí estaría calculada ya la resistencia equivalente del circuito. Por lo tanto, lo que yo hice fue reducir el circuito a una sola resistencia equivalente. Y eso es igual a 3 ohm. Bueno, ¿para qué me sirve esto? Bueno, me sirve para calcular la intensidad total o el voltaje total cuando me lo soliciten. Y además de eso, me sirve para ir calculando la resistencia e intensidad de cada uno de los circuitos. ¿Ya? Vamos al siguiente ejercicio que lo dejé por acá al lado. Ok. Este ejercicio ya es más complicado en su análisis, en cierta forma. Pero lo vamos a hacer paso a paso para que lo puedas ir entendiendo. Primero que todo, tengo que analizar por dónde empezar. Esto es como cuando tienes muchos paréntesis en matemática y tienes que empezar por el paréntesis más interno. Haga algo similar. Fíjate bien. Yo no puedo empezar sumando esas dos series. Ya, no lo voy a hacer. Debo empezar por lo que está en el centro. Lo que está en el centro es lo que está acá. Pero esto tiene algo más adentro. Es decir, tengo una ramificación acá. Y adentro de esa ramificación tengo otra ramificación más. Por lo tanto, voy a empezar por ella, que es la más interna. Estas dos resistencias, la de 8 y la de 4, están en paralelo. Primero que todo, lo que vamos a hacer es ponerle número a la resistencia. Es decir, esta va a ser R1, esta va a ser R2, R3, R4, R5 y R6. De esa forma va a ser más fácil identificar cada una de esas resistencias, porque tenemos muchas. En el ejercicio anterior eran tres, no era tan complejo, pero acá tenemos muchas. Por lo tanto, vamos a calcular primero que todo, la resistencia equivalente de R4 y R5. ¿Para qué vamos a hacer eso? Bueno, para lo siguiente. Fíjate bien, vamos a redibujar el circuito. Lo voy a dibujar rápidamente. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, acá hay un nodo, lo que va a hacer que uno se vaya por arriba y el otro se va a ir por abajo. Ok, hasta ahí todo bien. Lo que vamos a hacer ahora es calcular la resistencia equivalente de 4 y 5, que la acabo de marcar con rojo. Y lo que va a ocurrir es que esa resistencia se va a transformar en lo que tengo ahí. Por lo tanto, de esa manera, el circuito va a quedar más simple. Es decir, esa resistencia, la R4 y R5, la acabo de calcular ahí. Entonces, esta va a ser R4 y 5. Ok, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Que después de esto, después de este paso, voy a tener que tomar esas dos resistencias que están en serie. Y las voy a reducir a una. Me va a quedar solamente una resistencia acá. Posterior a eso, voy a reducirla con la que está acá arriba. Y me va a quedar acá solo una resistencia. Por lo tanto, si te das cuenta, todo este sector que tengo acá, debo reducirlo solamente a una única resistencia. Que va a ser una resistencia equivalente de 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Entonces, ese es el camino que debo realizar. Entonces, vamos a empezar simplemente haciendo la primera simplificación, que es la que tengo ahí. Es decir, calcular la resistencia de R4 con R5. Vamos a ello. Entonces, vamos a calcular aquella resistencia. Es un circuito en paralelo. Por lo tanto, me queda resistencia equivalente de 4, 5. Si te das cuenta, están en paralelo. ¿Ya? Entonces, me queda 1 dividido en... Da lo mismo cual ponga primero. Voy a poner 1 dividido en 4 Ohm. Más 1 dividido en 8 Ohm. Por lo tanto, 1 sobre resistencia 4, 5 va a ser igual a cuánto? Mínimo común múltiplo es 8. ¿Ya? 8 Ohm. El 4 cabe dos veces en el 8. 2 por 1, 2. ¿Ya? 2 por 1, 2. Y acá es 1. Entonces, me queda de que es 3 sobre 8 Ohm. Voy a dar vuelta a esto para encontrar el valor de la resistencia equivalente de 4 y 5. Al igual como lo hice anteriormente. La resistencia equivalente de 4 y 5 es igual a 8 Ohm sobre 3. Lo voy a dejar como fracción simplemente porque así de esa manera puedo después evitar tener tantos errores decimales. ¿Ya? Y así no me estreso viendo decimal infinito ni nada por el estilo. Paso siguiente. Vamos a ver el paso siguiente y lo voy a anotar por acá. ¿Ya? Paso siguiente es volver a dibujar el circuito. ¿Ya? Esto no es necesario que tú lo hagas siempre. Si ya lo manejas, puede ser de que hasta te quite mucho tiempo. ¿Ya? Pero en este caso yo lo voy a hacer. Ya, lo voy a hacer por la sencilla razón que necesito explicarte bien paso a paso cómo se hace. Entonces, tengo la primera resistencia que es la R1. Después tengo un nodo. Tengo la R3 que está acá arriba. Tengo la R2 que está acá abajo. Y, bueno, lo que necesito hacer ahora es lo siguiente. Ya, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Esa resistencia que acabo de marcar en azul es la resistencia equivalente de R4, R5 y R2. ¿Ya? Es decir, necesito, necesito ahora tomar esas dos resistencias que están acá, ya que las voy a marcar en azul, las voy a envolver en azul. Vamos a hacerlo. Y esas dos resistencias que están acá, las voy a transformar en la resistencia azul que acabo de dibujar acá abajo. Por lo tanto, esa resistencia azul ahora va a equivaler a esas dos que tengo acá. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? Primero que todo, esas dos resistencias me quedaron en serie. Así que voy a hacer la suma simplemente. La resistencia equivalente. La resistencia equivalente. De, esta sería 2, ya 4 y 5. Voy a anotar los índices hasta un momento que se me permita hacerlo de manera razonable, porque si no puedo tener una cadena de índices gigante. Entonces, la resistencia equivalente de 2, 4 y 5 va a ser simplemente la suma de la resistencia 2, que es 6 Ohm. Voy a anotarlo mejor. Va a ser simplemente R2 más la resistencia equivalente, que ya la calcule, de 4 y 5. La resistencia equivalente, perdón, la resistencia 2 la tengo acá, son 6 Ohm. Entonces, me queda ahí 6 Ohm. Más la resistencia equivalente de 4 y 5, que le acabo de calcular, son 8 tercios. 8 tercios de Ohm. Entonces, tengo que hacer el cálculo. Minimo con un múltiplo 3. Arriba me queda... Le tengo que poner un 1 a esto, para así poder hacer el cálculo. El 1 en el 3 cabe 3 veces. 3 por 6. Esto me da 18, ¿cierto? 6 por 3, 18. Más 8. Por lo tanto, esto me da como resultado. 8 más 18, ¿cuánto da por resultado? Da por resultado 26 sobre 3. 26 Ohm sobre 3. Sigue siendo un número decimal, si no me equivoco. 26 dividido en 3, no, porque tendría que ser 27. Si yo divido 26 en 3, me va a dar un decimal infinito, 8,6 periódico. Lo voy a seguir dejando así. Ya, no lo voy a resolver para dejarlo como un decimal infinito. Me va a complicar mucho la resolución del problema más adelante cuando tenga que sacar otro cálculo más. Ok, si te das cuenta, mi ejercicio pasó de ser esto que está acá arriba al ejercicio que tengo acá abajo. Por lo tanto, ahora debemos simplificarlo aún más. Ya, ¿qué es lo que voy a hacer? Estas dos resistencias que están acá, las voy a transformar en una sola resistencia. Ya, así que el circuito se me va a transformar en lo siguiente. Volvemos a dibujarlo, insisto. No es necesario que tú lo hagas, si lo puedes manejar sin dibujarlo. Genial. No es necesario, pero en este caso es necesario. Entonces, esas dos resistencias en paralelo ahora se van a transformar en una única resistencia. Voy a dibujar igual los nodos, ya que fueran los puntitos que puse ahí. Y se va a transformar en esto. Es decir, necesito ir de eso a esto. Esa resistencia que está acá arriba es la resistencia 3, que es de 10 Ohm. Por lo tanto, lo que está en verde va a ser la resistencia equivalente de 2, 4, 5 y 3. Es decir, va a ser la resistencia equivalente de todo este sector que está acá arriba. ¿Ya? Ok, ¿cómo nos queda? Voy a poner simplemente resistencia equivalente porque el índice, si te das cuenta, es muy largo. ¿Ya? ¿Cómo nos va a quedar aquí el cálculo? Nos va a quedar 1 partido en resistencia equivalente. Ya que es esto que está acá. Es decir, es eso. Esa resistencia equivalente es eso. No le voy a poner todos los índices, como dije, por un tema de espacio. ¿Y esto va a ser igual a quién? Ya, va a ser igual a 1 sobre 10 Ohm, que vendría siendo R3. Ya, esa que está ahí arriba es R3. Es 1 sobre R3 más 1 sobre la resistencia equivalente de acá abajo, que es la que está en azul, que es la que calculamos recién. Voy a poner resistencia equivalente 2, 4, 5. Ya, por lo tanto, 1 sobre resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre R3 y R3 tiene un valor de 10 Ohm. ¿Ya? 10 Ohm. 1 sobre 10 Ohm. Más 1 sobre la resistencia equivalente encontrada anteriormente, que era 26 sobre 3. Y esto me va a quedar así, 26 sobre 3 Ohm. Por lo tanto, tenemos que saber resolver fracciones. Es importantísimo aquello. Vamos entonces a resolver esto que está acá. Primero voy a resolver esta parte de acá, porque si no, no voy a tener cómo hacerlo. ¿Ya? Cuando yo tengo 1 sobre 26 sobre 3, al 1 de arriba le voy a poner un 1 más. Entonces me va a quedar 1 sobre 1 es 1. Sigue siendo 1, ¿cierto? Y lo que uno hace acá es multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Y queda de la siguiente forma, es decir, extremos con extremos me queda, me va a quedar 1 por 3, 3. Y abajo me queda 1 por 26, 26. Entonces ese número es el que está acá. ¿Ya? Así que me va a quedar 1 sobre resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre 10 Ohm más 3 sobre 26 Ohm. Ok. Mínimo común múltiplo entre 10 y 26. Ya acá no conviene mucho estresarse sacando el mínimo común múltiplo, simplemente abajo en el denominador pongo 10 por 26 y eso es 260 Ohm. El 10, el 10 en el 260 cabe 26 veces y 26 por 1, 26. El 26 en el 260 cabe 10 veces y 10 por 3 me da 30. Por lo tanto arriba me queda de la siguiente forma, me queda 26 más 30, me queda 56 sobre 260 Ohm. Voy a dar vuelta a esto, lo voy a invertir. Como lo he hecho anteriormente, me queda la resistencia equivalente es igual a 260 Ohm sobre 56. Entonces ahora usamos generalmente la calculadora para poder ver si ese número es divisible y no lo es. Pero podemos simplificarlo, ya podemos simplificarlo por ejemplo por 2. Si yo simplifico por 2 arriba y abajo, arriba me va a quedar 130 Ohm y abajo me va a quedar 56 dividido en 2 es 28. 28, puedo simplificar nuevamente por 2 arriba y por 2 abajo, arriba 130, si lo divido en 2 me va a quedar 65. Ya me va a quedar 65 y abajo el 28 dividido en 2 ya me va a quedar 14 y ahí ya no lo puedo simplificar más. Por lo tanto, por lo tanto, esta resistencia equivalente, la que tengo acá al lado izquierdo, este sector de acá, esa resistencia equivalente, la voy a escribir acá, es igual a 65 Ohm sobre 14. Insisto, por temas de exactitud no es conveniente de hacer la división y dejarlo como un decimal porque el error que tendríamos acumulando desde la primera división que no quise hacer sería bastante grande. ¿Ya? Siempre es aconsejable mantenerlo como fracción y así evitas errores de cálculo. ¿Ya? Te lo explico, el decimal anterior, este que está acá, me daba un decimal, perdón, el decimal que estaba acá, sí, acá, este, me daba un decimal periódico finito. Entonces, ahí si tú lo truncas, estás dejando un montón de decimales fuera. Lo mismo en la parte más arriba, también pasaba lo mismo. Ok, entonces, llegamos a esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, vamos a transformar, por última vez, nuestro circuito. Este circuito hay que escribirlo como una única resistencia. Si te das cuenta, esa resistencia, esa y esa están en serie. Por lo tanto, puedo llegar y sumarlas directamente. Así que vamos a hacer un último cálculo en donde vamos a terminar transformando esa resistencia en una sola. Y esa vendría siendo la resistencia equivalente del circuito total. ¿Ya? Ok, como están en serie, la resistencia equivalente va a ser simplemente la suma de las tres resistencias. Esta resistencia que está al lado de acá, con la que comienzo, es R1. R1 más, esta que está acá arriba, es la resistencia equivalente, que acabamos de calcular, que es la resistencia equivalente de 2, de 4, de 5 y de 3. Más, finalmente, la última resistencia, que es la resistencia R6. Entonces, vamos a poner acá, R6 más R6. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ahora reemplazamos. ¿Ya? Vamos a ir a buscar cuánto vale R1 y R6, porque no lo sabemos. R1 vale 5, perdón, 0,5 y R6 vale 5. Entonces, R1 vale 0,5 Ohm, más esa resistencia equivalente que la acabamos de calcular, que es 65 Ohm. Sobre 14 Ohm, más R6 que vale 5 Ohm. Ok, listo. Y ahora de esta forma tenemos que resolver. ¿Ya? Bueno, vamos a ponerle un 1 a este número que está acá, y un 1 al número que está acá, para así poder hacer la suma de las fracciones. Mínimo común múltiplo entre 1, 14 y 1 es 14. ¿Ya? Por lo tanto, acá ponemos 14. Y arriba vamos a poner una gran línea para todo lo que hay que poner. El 1 en el 14 cabe 14 veces, y 14 por 0,5 es 7. 7 Ohm. El 14 en el 14 cabe una vez, 1 por 65 me da 65 Ohm. El 1 en el 14 cabe 14 veces, y me queda 14 por 5, eso me da 70 Ohm. ¿Ya? 14 por 5 es 70, exacto. Por lo tanto, sumamos todo lo que está arriba. ¿Ya? 70 más 60 es 130. 135, 135 más 7 me da como resultado 142. 142 Ohm sobre 14. Esto es igual a la resistencia equivalente. ¿Podemos simplificar? Sí, podemos simplificar porque efectivamente no nos va a dar un número exacto. 142 dividido en 14 no me da un número exacto. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, si simplifico por 2, puedo reducir por 2 arriba y abajo. ¿Ya? Me va a dar arriba 71 y abajo me da 7 Ohm. Ese es el valor de la resistencia equivalente. Si quisiera saber cuánto equivales sin fracciones, bueno, tomo la calculadora y digo 71 dividido en 7, me va a dar 10,14 aproximadamente. Podría poner aproximadamente es 10,14 Ohm de resistencia. Ok. Y ahí de esa forma acabamos de resolver el ejercicio completo. Calculamos la resistencia equivalente del circuito total, es decir, del circuito inicial que tenemos acá, que es 10,14 Ohm. Tú dirás, oye, pero tanta resistencia unidas producen tan poca resistencia. Sí, porque tenemos resistencia en paralelo, en serie, por lo tanto, cuando tenemos resistencia en paralelo, la resistencia disminuye. Pero cuando tenemos en serie, la resistencia aumenta. ¿Ya? Así que eso. Espero te haya gustado la clase de hoy, donde revisamos el cálculo de resistencia equivalente. Hasta luego. Chau, chau. 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 Chau.